¿Qué es la selección de la selección de la selección? Conocer los equipos, calibrar los equipos y en poco tiempo ya va a estar en funcionamiento laboratorio. Primeramente ir familiarizándonos, armando los equipos, tratando de empezar lo antes posible con todo lo que es equipamiento que falta y juntarnos nosotras para hacer planeamientos. Terminar de capacitarnos y poder cuanto en el tiempo que se pueda empezar a hacer en líneas generales lo más rápido que podamos y después ir ampliando. Yo creo que para antes de fin de año el laboratorio va a poder estar dando las primeras colaboraciones básicamente para la investigación criminal. Muestras biológicas, pero en un sangre, semen, en algún momento posterior. Creo también en tema ambiental, tierra, agua, contaminación, los procesos de contaminación. Tenemos muchas expectativas, también mucha prudencia porque es un área muy sensible y los equipos requieren una calibración especial. Así que no vamos a apurar los pasos hasta que estén en condiciones de funcionar óptimamente. El equipamiento es sofisticado y de gran alcance en lo que es analítica, así que en cuanto logremos poner la puesta a punto de nosotros como, digamos, con la solvencia técnica y la puesta a punto de los equipos que están, digamos, hay que calibrarlos, hay que hacer toda... Cada sustancia tiene un protocolo y cada protocolo tiene un tiempo de ajuste. Así que es un paso a paso. Así que lo que podemos decir en realidad es que nosotros tenemos que proyectarnos a corto plazo. Lo primero es la planificación a futuro, mediano plazo y a largo plazo que estimamos que va a llevar, remontar un tiempo, ciertamente para poder ser realmente, dar la solidez a las necesidades de la justicia, que tiene que ser muy certero y muy ajustado a lo cual y cuantitativo de las drogas que vamos a analizar o las sustancias que vamos a analizar. Va a estar a disposición de toda la Norpatagonia y también, no solo en la investigación criminal, sino también con los otros fueros, fundamentalmente el fuero de familia puede también tener algún requerimiento para el laboratorio.